Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial en el cual voy a explicar cómo funciona este plugin para filtrar productos en WooCommerce. Básicamente esta extensión lo que hace es añadir un par de widgets que nos permiten filtrar en función de los atributos que tengamos establecidos en nuestra tienda. Vamos a ver en directo cómo funciona y así lo veréis muy muy claro. Nos vamos a escritorio, en apariencia, widgets. Y si activamos este plugin veremos que nos aparecen dos nuevos widgets. Vamos a colocar primero este, añadir widget, que es el que nos permite establecer filtros. Vamos a decirle que haga filtros, filtros, por color y además nos lo muestra en forma de listado. Vamos a guardar, ahora veremos el resto de opciones, lo colocamos el primero y ahora automáticamente cuando vamos a la tienda veremos que nos aparecen estos filtros de aquí. En este caso para ver los productos black, blue, green, es decir los que están en negro, en azul o en verde. Si seleccionamos negro veremos que automáticamente solo nos muestra los productos que tienen alguna variación en negro. Y ahí nos dice que de azul ya no hay, que comparten los dos, o sea que compartan negro y azul, pero sí aún nos quedan algunos en verde. Seleccionamos y ahí tenemos el único resultado, que está en azul y verde. Si quitamos filtros nos reaparecen productos. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos hacer es en lugar de un listado mostrarlo de una forma más bonita. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí lo tenemos, en lugar de listado. Bueno, veis que los atributos hemos hecho por color, pero lo podríamos hacer por peso, por número de canciones, cualquier atributo que tengamos establecido. Bien, pues vamos a seleccionar ahora un selector de color, por ejemplo. Y aquí vamos a decirle, pues mira, el negro va a ser este de aquí, ahí lo tenemos. Después tendríamos el azul, vamos a seleccionar este de aquí, perfecto. Y finalmente el verde, vamos a seleccionar un color verde, ahí lo tenemos. Ya está, guardamos. Y ahora en lugar de ver un texto, lo que veremos será un cuadradito de color. Bueno, recargamos de nuevo, ahora sí. Bien, ahí lo tenemos. Negro, azul, verde. Podemos seleccionar el negro y una vez más, ahí aparece el verde, ahí aparece. Pero fijémonos que ahora no hay la crucecita, la X, para cerrar el filtro. Para eso necesitamos este otro widget aquí, que es el de resetear los filtros. Añadimos este, lo colocamos, filtros activos, filtros activos. Bien, y ahora sí, esto lo subimos para tenerlo más cercano. Guardamos, y ahora sí, ya lo tenemos. Nos vamos aquí, y cuando recargamos, veremos los filtros que tenemos, una vez más, tenemos que recargar desde aquí. Ahora sí. Cuando recargamos, si marcamos cualquiera, este por ejemplo, vemos aquí los filtros activos. Seleccionamos el verde, una vez más, filtros activos. Y podemos quitarlos desde aquí. Quitamos, quitamos los filtros. Ya lo veis. Otra cosa que también podemos hacer es mostrar el contador. Un contador, perdón, aquí, un contador. Un contador, bueno, también veis que podemos seleccionar por cantidades o por cuadraditos. Vamos a colocar, por ejemplo, cuadraditos y contador. Vamos, guardamos aquí. Recargamos. Y ahora vemos cuadraditos que podemos seleccionar. Ahí, ¿veis? Si seleccionáis cuadraditos, este de aquí no haría falta, porque simplemente lo podemos desseleccionar. Ahí lo tenéis. Con lo que podríamos quitar el segundo widget. Y además veis aquí el pequeño contador a la derecha. Que dice, hay uno, hay dos, ¿cuántos quedan? ¿De acuerdo? Y lo podemos desseleccionar, ya os digo, tanto seleccionando esta crucecita como desde el selector. Ahí lo tenemos. Ojo que nosotros podríamos añadir más cosas. Podríamos añadir tantos widgets de filtros como quisiéramos. Podríamos añadir otro. Añadir. Ahí. Y aquí, vamos a subirlo arriba. En lugar de colocar filtros. Ahí lo tenemos. Podríamos decirle, pues por ejemplo, aquí color. Y aquí, por ejemplo, podemos decirle peso. Y aquí que fuera, por ejemplo, un selector de cantidad. ¿De acuerdo? Y la etiqueta que fuera 10, vamos a poner 10 y vamos a poner 5. Guardar. Guardar. Aquí sé que es importante ahora seleccionar si queremos que cuando se filtren, sea esta condición de aquí y, es decir, and y esta de aquí. O que sea una o, es decir, esta condición de aquí o esta condición de aquí. Una de las dos. En fin, como veis, un plugin muy completo para añadir cualquier tipo de filtros. En función de los propios atributos que vosotros habéis creado en los productos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente mini tutorial. Hasta entonces. Muy buenos días.